En este vídeo os presento los tres manuales de puntos para telar que he sacado. Voy a comenzar por el manual de diferentes puntos para telar circular. Este manual es una compilación de puntos para el telar circular de todo tipo, tanto los telares circulares de madera con los dobles pivotes de diferentes tamaños. Los gráficos que trae dentro permiten adaptarlo a cualquier tipo de telar circular de diferentes tamaños, así como también los telares de plástico en cualquiera de sus cuatro tamaños, e incluso también se puede utilizar en los telares rectangulares que tienen los pivotes a los laterales y que te permite trabajar con ellos de manera circular, independientemente del tamaño del telar, ya sean los grandes, medianos o los más pequeños. El manual, como vemos, consiste en primer lugar en un índice, donde podemos ver que hay una breve introducción donde se explica cómo se comienzan todas las labores. Al principio también explico lo que os acabo de explicar anteriormente de para qué tipos de telares sirve, sirve para cualquier tipo de tamaño de telar, tanto mediano, grande o pequeño. Y a continuación, como os decía, está el índice, en el que hago una pequeña introducción de cómo empezar cada labor. Luego están los puntos básicos, cruzado, inglés y del revés, que son los base para los siguientes puntos. Y a continuación está punto elástico, musgo, arroz, alveolo, canasta, calado, rabo de gato, criss cross, flecha... Y luego explico cómo se cierra el tejido de las dos maneras posibles. Como veis, en el manual os vais a encontrar los gráficos y las fotos de las muestras. En cada uno de los puntos se explican los gráficos y a continuación podéis encontrados la foto del punto. Y en todos es igual. Se explica el punto primero con los gráficos. Como veis, aquí mejor así ampliado. Y después os trae una foto de la muestra. De tal manera que si decidís tejer un punto, lo único que tenéis que hacer es ver la foto, elegir el punto que más os guste, ver el gráfico de cómo se hace y listo, ya podéis empezar a tejer. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El siguiente manual es de diferentes puntos para telar malla 2. El manual 1 lo podéis descargar gratuitamente desde mi blog en el lado derecho del mismo. ¿Y por qué se llama telar de manual para el telar malla? Pues porque sirve para este tipo de telares que os voy a enseñar ahora. Los que tienen los clavos en zig zag. Es decir, que no los tienen, las hileras de clavos no están paralelas. Como veis, la hilera de abajo comienza antes que la hilera de arriba y finaliza antes que la de arriba. Esto quiere decir que los clavos no están paralelos, sino que, por ejemplo, el clavo de abajo, si os fijáis, está entre los dos de arriba. Para que lo veáis mejor os voy a poner la lana. Si os fijáis, al ir tejiendo, veis que forman unos picos. La lana va dibujando un zig zag. Y el telar también sirve para el telar de hilo, que se utiliza para lana más fina, pero en que los clavos están también dispuestos en zig zag. Por lo tanto, este manual sirve tanto para el telar malla normal como para el telar malla de hilo, para los dos. En este manual, al igual que en el circular, nos encontramos primero una introducción donde se explica qué es el telar malla, como os expliqué antes lo de los clavos en zig zag. Y, a continuación, nos encontramos con el índice. En el índice podemos ver que primero se explica el funcionamiento, cómo empezar y cerrar la labor y, a continuación, los puntos. En este caso, no os explico los puntos básicos, porque en el manual uno ya los podéis encontrar. Podéis encontraros el croque, andaluz, serpentina, gratiné, turco, barra, trigo, fantasía, cola de gato, onda saliente y el alveolos. La idea es la misma que el anterior manual del circular. Primero se explica, como veis aquí mejor, cómo se comienza cada una de las labores con el punto cruzado y luego cómo se cierran. Y, a continuación, os encontráis cada uno de los puntos en los que primero se explica el gráfico. Los gráficos son para telares de 21 clavos, pero con las explicaciones se puede adaptar perfectamente a cualquier telar independientemente del número de clavos que tenga. Primero están las explicaciones de los puntos y, al final de todo, os encontráis con la foto de la muestra. Y en todos los puntos igual, primero las explicaciones y luego la muestra. De tal manera que, a la hora de empezar a tejer, sólo tenéis que echar un vistazo a las fotos de las muestras, elegir el punto que más os guste, ver la explicación y ya podéis empezar a tejer. ¡Gracias! 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 Por último, vamos a ver el manual de diferentes puntos para telar rectangular. ¿Y por qué telar rectangular y no telar malla? Como era en el anterior. ¿Qué era de telar malla? Pues, como os expliqué antes, el telar malla es para los telares que tienen los clavos dispuestos en zigzag. Mientras que el telar rectangular es para este tipo de telar donde los pivotes están en paralelo. Lo vemos mejor con la lana. Veis que en el malla anterior quedaban como haciendo unos triangulitos. Sin embargo, al tejer en este telar, vemos como la lana va quedando como inclinada. Eso es debido a que el telar tiene los pivotes en paralelo. ¿Veis? Finalizan a la misma altura en ambos lados. Y de ahí la diferencia. Por eso que al tejer con un tipo de telar y con otro, la diferencia del resultado puede variar. Y a la hora también de tejer los puntos, varía también en cierto tipo de puntos, varía un poco. Bueno, pues comenzamos con los diferentes puntos para telar rectangular. Como veis, el esquema del libro es similar a los dos anteriores. Primero, explico la diferencia, como ya vimos, del telar malla en zigzag y el telar rectangular que los tiene los pivotes colocados en paralelo. A continuación nos encontramos con el índice. Donde podemos encontrarnos el funcionamiento básico. Luego explico los dos puntos básicos, el cruzado y el inglés. Y a continuación ya se explican los puntos que podéis encontraros también en el malla. Como veis, es el croque, andaluz, serpentina, granité, turco, barra, trigo, cola de gato, onda, saliente y alveolos. Los mismos que para el manual del telar malla. Como antes, nos encontramos al principio cómo empezar la labor. Y cómo cerrarla. Y a continuación se explican cada uno de los puntos. Aquí está la explicación y luego la foto de la muestra. Los gráficos que traen son para el telar de 18 pivotes. Pero con las explicaciones, como ocurría con el malla, se puede adaptar para cualquier tipo de telar, independientemente del número de clavos. Y al final, como siempre, está la foto de muestra. De tal manera, como en los anteriores, te permite primero elegir el punto que vas a tejer, que más apetece en ese momento, y luego ves cómo se hace. Música Todos los puntos guardados en un mismo libro. De tal manera, que si te apetece tejer uno, solo tienes que buscarlo y ya está. Tanto para el telar de plástico, como para los telares de mallas, tanto del hilo como el rectangular normal. Y los circulares en todos sus tamaños. Y formas de madera, el rectangular que tienen los pivotes en paralelo. Y los circulares también de plástico. Y a continuación os explico cómo podéis adquirir mis manuales. Música Para comprarlos en formato papel o en Kindle, los podéis comprar a través de Amazon. Entráis en Google, ponéis Amazon y ya os entra en el Amazon de vuestro país. En mi caso, Amazon España, pero si estáis en México, os entrará en Amazon México, Argentina, Amazon Argentina, etc. Luego, en el buscador de arriba de Amazon, el que tiene la lupita, escribís antes de la lupita, en el recuadro blanco, telares la oveja Mari. Y le dais a buscar. Música Y una vez, como veis, os aparecen ya todos mis manuales. Pincháis y compráis. Si lo queréis en formato PDF, lo podéis comprar a través de mi tienda telareslaovejamari.com Veis, pincháis en la pestaña que pone manuales. Música Vais hacia abajo y ya os aparecen los tres manuales. Elegís el que queráis. Luego, donde pone seleccionar formato. Seleccionáis PDF. Pincháis en añadir a la cesta. Y luego, seguís los pasos de la compra. Identificarse para clientes registrados. Realizar la compra sin registrarse, etc. Es importante que pongáis el correo electrónico bien, porque es donde os voy a enviar el PDF del manual. Cubrís los datos. Como digo, el correo electrónico siempre bien. Y luego seleccionáis la forma de pago. Paypal o transferencia bancaria. Si es por Paypal, ya vais directamente al pago. Si es por transferencia bancaria, ya os envío al correo el número de cuenta. Realizáis el ingreso. Y una vez realizado el ingreso, ya os envío el PDF.